Música 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 Por tu sangre Vives sol Somos mi rey Somos mi rey Por tu sangre Vives sol Somos mi rey Somos mi rey Por tu sangre Al libre Somos mi rey La libertad En la casa de Dios En la casa de Dios En la libertad En la libertad Somos mi rey Somos mi rey Por tu sangre ¡Gracias! ¡Gracias!